¡Suscríbete! 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 Vázquez, el nombre es Júmer. El siguiente participante es Arnold Flagg. Giori Centeno. Y el nombre del can es Ruso. Y el nombre del can sonidos, tirando rimas en la esquina. Senten en la gigantina, en casa su vecina. Hasta alrededor del mundo disfrutar mi mercancía. Aquí la premiación nada más va a ser del primero y segundo lugar. Como ven, esta raza es de la más bonita, es más tosca. 1 Aquí nada más se va a premiar al segundo y al primer lugar. Dejamos esta raza porque es una de las más bonitas y con esto cerraremos las categorías. Sí, es de las más bonitas y de las más fuertes. Como pueden ver, el cuerpo del bullying es un poco más tosco, mucho más que un perro título. Aquí ahora sí que el cuerpo del perro no representa tanto el tamaño, sino la fuerza que tiene. Efectivamente, como podemos ver. Sí. 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 también nos dé fechas y que si este evento les gustó, los otros les van a fascinar y encantar les seguimos recordando que el patrocinador oficial de este gran evento es Betty Lippets atendida por su propietaria la médico veterinario que tiene su negocio en calle Javier número 408 ahí tendrás una atención integral para todas las mascotas de todo tipo valoración, vacunación esparacitación, cirugía de cola y orejas, venta de alimentos para mascotas accesorios para mascotas bueno he hablado mucho de nuestra y aquí tenemos pues a Montserrat ¿cómo estás Montserrat? muy bien, gracias aquí andamos eso platícanos ¿por qué patrocinar este magnífico evento? pues mira estamos en pro del bienestar animal contribuyendo a que la gente conozca esta raza y sepa que no son agresivos simplemente hay dueños irresponsables entonces hay que aprender a cuidarlos y pues bienvenidos y esperemos que haya sido de su agrado este evento ok muchísimas gracias este Montserrat